Estuve allí cuando explotó la central nuclear de Chernobyl. Tenía ocho meses de embarazo y pasó lo peor. Mi nombre es Lyudmila Panasetska. En la madrugada del sábado 26 de abril de 1986, sentí un terremoto. El ruido de los platos sobre la mesa golpeándose entre sí era evidente, señalando el repentino temblor. Embarazada de ocho meses, mi marido, yo y nuestro hijo de dos años, volvimos a dormir a nuestro apartamento, que estaba a menos de dos kilómetros de la central nuclear de Chernobyl, en la exunión soviética, ahora ubicada en Ucrania. Lo que percibí como un terremoto fue, en realidad, el efecto de la explosión del reactor número 4, RBMK, en la central nuclear de Chernobyl. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, el reactor se salió de control durante una prueba de baja potencia, provocando un incendio que demolería el edificio y liberaría grandes cantidades de radiación a la atmósfera. Se dice que segundos antes de la explosión, la temperatura dentro del núcleo del reactor alcanzó los 4,650 grados centígrados, casi comparable a la superficie del Sol, que es de 50 y 500 grados centígrados. La fuerza de la explosión, equivalente a 66 toneladas de trinitrotolueno, TNT, destruyó el techo del edificio del reactor de 20 pisos, todo el interior del núcleo, y expulsó al menos 28 toneladas de desechos altamente radiactivos a las inmediaciones. Esto inició un incendio radiactivo que ardió durante casi dos semanas, enviando una enorme nube de gases y polvos radiactivos a la atmósfera, moviéndose hacia el norte y el oeste con el viento. Si tienes curiosidad por saber el final, deja la segunda parte en los comentarios. Adiós.